Nos acercamos al Día de los Caídos, una fiesta con la que dar gracias y recordar a aquellos que sirvieron a este país. En este día es una tradición desde 1948 que en el Cementerio Nacional de Arlington se adorne cada tumba con la bandera de Estados Unidos. Hoy se han encargado de poner las miembros del Tercer Regimiento de Infantería, conocidos como la Vieja Guardia. Cada una de las 228 mil lápidas recibirá una bandera colocada exactamente a la distancia de una bota de su base. Todas serán quitadas después de este Memorial Day, antes de que el cementerio abra al público.